Vamos con lo más relevante acontecido en las últimas horas en el estado de Morelos, México y el mundo. Comenzaremos con el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las cuerdas el día de hoy, dos cuestionamientos bastante fuertes a los que el presidente, pues francamente no pudo responder, sino pues evadió, pues echándole la culpa a Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, a los periodistas y los medios de comunicación que dicen que están en contra de él, y pues los temas fueron principalmente uno, el de la inseguridad que priva en la nación, en México, en muchos estados de la república, todos estos temas que se han sabido pues ya a lo largo de todo el sexenio, ¿no? Y que se han acrecentado, el temor que sienten los ciudadanos en distintas comunidades a nivel, pues a nivel nacional, ¿no? Móderos no es la excepción. Y el otro tema, el de las acusaciones que pesan sobre su hijo Andy y la relación de sus amigos con ciertos contratos con el gobierno federal. Bueno, eso por un lado, por el otro, el gobierno de la Ciudad de México, a partir de estos microsismos que se detectaron en los últimos días, va a llevar a cabo un estudio a través de la Secretaría de Protección Civil para determinar el conteo de muebles que resultaron afectados y tomar medidas por si se vuelven a producir, que miren, nada nos garantiza si se volverán o no a suceder este tipo de sismos. En el ámbito internacional, sicarios se equivocan de casa, asesinaron a cuatro niños en Ecuador, entre ellos un bebé. Hombres armados irrumpieron en una vivienda en Guayaquil y balearon a toda una familia. Estuvo de visita Xochitl Gálvez en el estado de Morelos, pide al Instituto Nacional Electoral parar la guerra sucia en su contra. Académicos paran labores en la Universidad Autónoma del estado de Morelos, debido a que no les han pagado su aguinaldo. Les prometieron una parte equivalente a un bono, una catorcena. Bueno, pues esto lo tienen prometido para el día de mañana, pero si no, bueno, seguirá el paro y manifestaciones a partir del próximo viernes. Eso es lo que están analizando. También en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 19, amenazaron con que puede llevarse a cabo una serie de manifestaciones y movilizaciones, incluso paros, porque tampoco les han pagado el aguinaldo. Así están estas complicaciones. Bueno, pues, en otra información, también mire, de carácter local, pero que tiene un impacto nacional. Ya sesionó, ya subieron el dictamen al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre el tema, el caso del fiscal general de la entidad, Uriel Carmona Gándara. Ha sido aprobado ya el dictamen, por el cual, pues, se presenta como una declaración de procedencia, aunque en el mismo dictamen también se establece que esto se tiene que tomar al Congreso local para que proceda como corresponde. Le indican ahí que la idea, bueno, que está planteado ahí en estos resolutivos, es que se ponga a disposición de las autoridades al fiscal Uriel Carmona Gándara. Sin embargo, bueno, existe un procedimiento ahí, todo esto será motivo de una discusión amplia. No dudamos que se vuelva a terminar este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, pues, ya le corresponde, y eso es lo que marca la ley, determinar si se procede, si procede o no, si hay juicio de procedencia o no, en contra de Uriel Carmona Gándara. Vamos a tener aquí, por supuesto, todos los detalles.